Mi nombre es Daniel Molina y les presento estadosdepoder.com Existe un gran problema con la emisión de los estados de pago de las empresas proveedoras de la construcción o lo en general las grandes ocupan SAP u otro sistema E para llevar internamente sus estados de pago haciendo un vacío de información entre los proveedores grandes y las empresas medianas y chicas no existiendo un canal de comunicación directa entre ellas, es decir, no son colaborativas para hacer una ejecución correcta y el control de las órdenes de compra y los estados de pago Actualmente este tipo de procesos se hacen a través de tablas Excel y emitiéndose en PDF siendo un proceso aislado, no trazable y no automatizado haciendo de esto imposible de manejar de manera colaborativa entre ambas partes Estadopago.com es una plataforma cloud para la gestión y control de órdenes de compra y estados de pago que permiten interactuar a proveedores y compradores de manera fluida mejorando la comunicación entre ellos además de mejorar los ciclos de pago lo dejamos invitado a quien visite nuestra página www.estadodepago.com